Hola, aquí estamos con un drone Aquí está el dronecito Se llama Video Drone App Y se pregunta, mira que drones tan pequeños Un drone pequeño, el tamaño de mi palma Y mira que controla su lleva El control viene siendo avarando el drone Pero yo le enseña como volar Mira, tú coge Le da Acá, arriba Abajo y comienza a hacerle 360 Y comienza a hacerle 360 Mira Mira Down 360 Viste, yo ahora mismo le tengo miedo Porque La masa Tienes que aprender Tienes que aprender a las buenas o a las malas No sé A la gente volar esto porque Yo lo tiro para el piso muy rápido Ya lo tengo en modo Tranquis Por decirlo así Yo lo tengo en modo tranquis Este era tranquis el drone Ya tú le puedes meter la mano Ahí no hace nada Pero tú comienza Ya oye el sonido Ya lo tengo que bajar Inmediatamente Pero Vamos Vamos a hacerlo Como Que no huele Vamos a hacerlo En calibración Vamos a hacerlo Vamos a Ahí está Vamos a darle ataque Calibración Calibración En este modo calibración Y mira Ahí está Así Está el drone Este modo calibración Ahí no hace nada Ahí no hace nada el drone Pero Inmediatamente Ahí no hace nada Le puedes meter los dedos y todo No te cortas Porque está en modo calibración En modo calibración No hace nada Pero llega cuando hace así Alerta 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 No hay que bajarlo De inmediato Alerta Hay que bajarlo Hay que bajarlo De inmediatamente En caso Algo Muy fuerte Muy fuerte Así que Yo les digo Si tú no tienes experiencia Como yo En un drone No lo puede 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 Usted no tiene experiencia Volando en drone No lo puede Mira Mira cómo me sale El drone Esto es lo mismo Ya quítalo Lo voy a quitar Mi pack off Ahí está En modo tranquilo Otro vez No quiero que se le controle Y salga así Mira Yo voy a parar Y vamos a ver Yo ahora me subo En la silla En la silla Axel En la Axel En silla Y mira Hay que aterrizarlo De inmediatamente Porque yo estoy En mi cuarto No es un espacio Grande Y es Y es Totalmente Lío Espera Espera Ahora voy a grabar Los controles Era Arriba Abajo Y ahora Tengo que asustarlo Para hacer El 360 Double Que es este Para sacarlo volando Ahí 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 como tú lo estás vendiendo Y aquí Lo sacas volando Y ahí lo sacas volando Muy fácil Muy fácil Muy fácil De hacer Y de volar Pero a los de volada Que no saben ni volar Esto Yo no le quiero meter La palpa Duro Porque te puede Te puede dar un golpe A mí me dio un golpe Duro Y casi me se baja Que te ames Amén ¡No me voy a controlar! ¡Aterrizaje! ¡Ay, no, no, no! ¡Aterrizaje mal hecho! ¿Se puede volar? No No se vuelve El remix Pero Quiero te ventar Entonces El 360 Dice Espérate Ahí está Tranquil Vas a apagarlo Apagate Hay que precisarlo Ahí está apagado Para apagar Lo que hacer Esto Ya Entonces No salgas volando Ya No hay que hacerlo tan rápido Si lo hace muy rápido Se va Y el drone se apaga Vamos a suponer Si haces esto El drone se apaga Como mismo lo aprendiste Así mismo Se apaga el drone Mira Viste como paró Es porque Si Vamos a suponer Como si choca Con mi Con mi celu El El se para Inmediatamente Porque es un drone Inteligente Tommy Es un drone Que se porta muy bien Conmigo Y con todo el mundo Este es con mi hermano Se porta bien Tommy Si tengo un hermano No solo un hermano Y Tommy Se porta bien Vamos a levantarlo Y está girando Yo lo quiero Hacer Que vuele Desde la palma De mi mano Pero un lío Para tocarlo Con todo Apagate Esto Viene con Con esto Que es de mucha ayuda Porque algunos drones No tienen Esta cosita Esto Es como un soporte Para que la helice No se rompa Inmediatamente Sino Que vaya durando Que vaya durando Hasta que soporte Se rompa Y así Y así Y así Sucesivamente Y así Llamo Adepedino Con el drone En la mano Entonces así Así No 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 Yo voy a encender No Lo apare otra vez Soy imbécil Mira Una La quita la de ella Uno Dos F*** Ahí lo puedo quitar Dios Ya Además Si la helice Se apaga solo Eso es algo De mucha ayuda Para muchos drones Y yo quiero despedirme Con el drone En la En la mano Así que Así que Lo vamos a poner A este modo Calibration Ponemos la batería Bien Y vamos a volarlo De Demi Palma Oh Siento Siento La adrenalina Oh My God Así que Gente Mucho La adrenalina Eh Aza Apaga Ahí está Dios Si te muevo La adrenalina A ver Y hasta que voy a dar Aca Vale Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y si Eso es en calciones En calciones Quiero dar a pochima Bye ¡Ahhh!